50 millones de pesos en efectivo fue la suma que se llevó a un delincuente de un establecimiento comercial ubicado en pleno corazón de Valle de Upar, a un costado de la Galería Popular en la carrera séptima con 18 a la madrugada de este viernes. Aproximadamente en horas de la madrugada, pues ingresaron por la parte de la bodega, pues se metieron y nos robaron una caja fuerte la cual contenía una suma de 50 millones de pesos. Por el techo de la bodega ingresó el ladrón que llegó directo a la caja fuerte del almacén Tienda para el Hogar Universal. Sí, pues ese dinero se tenía para pagar proveedores hoy, pues es a las personas que se les paga en efectivo, por lo regular a todas las otras empresas se les consigna, pero a estos proveedores se les paga en efectivo. Ellos aseguran que fueron alertados por el vigilante del sector a través de una llamada telefónica. El hombre no se llevó nada más, solo la millonaria suma de dinero. No, vinieron directamente por la caja fuerte. La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades para la respectiva investigación, mientras que los propietarios aseguran que mejorarán los sistemas de seguridad del local comercial para evitar que otro hurto se vuelva a registrar.